Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con el Congo. Dado que no ha habido sugerencias del tercer grupo de ideas, estoy bastante seguro de que voy a acabar pillando las de cantidad o las de expansión. Ahora lo veremos, ¿vale? Porque como dije, aún quería subir un poquito más las tecnologías ya que estamos con tanto descuento y también intentar ponernos al día en la medida de lo posible creo que sería lo suyo. El tema es que por otro lado quiero invadir Benin, o sea Songhai, en este capítulo. Entonces no sé si estamos ya ready, como es, tenemos una cantidad de reclamaciones muy grandes y en principio somos superiores a nivel de combate, ¿no? Lo cual estaría bastante, bastante bien. Me habéis dicho que intenté pillar las islas, pero bueno, no quedan muchas islas de pillar, así que tampoco nos vamos a estresar demasiado al respecto de eso. Y poco más, ¿no? O sea, habría que invadir Killway, hay que invadir muchas cosas. Sofala, que hemos dicho que es super rico, creo que lo vamos a hacer a continuación. De hecho ya estamos sacando aquí reclamaciones, no sé ni si las tenemos. No, no tenemos las reclamaciones. Y a nivel de cores... Sería un vasallo interesante, pero nos vamos a quedar y ya está, ¿no? Yo creo que va a ser lo suyo. Bueno, vamos a pasar un poquito el tiempo, se nos mueve el diplomático nada más empezar el capítulo. Seguro que son todo buenas noticias a partir de ahora. Vamos a poner aranceles globales. Ya digo, me gustaría mucho invadir a toda esta gente, pero no sé si va a ser como muy ideal a continuación. No sé, ahora iremos viendo. A ver, si subimos un poco más las... Las tecnologías, seguro que sí que podemos. Uno de Disturbio Nacional me parece muy hardcore. Y estoy mirando igual alguna misión nos da a un tío más mejor. Colonizar o que un súbdito posea todas las provincias en el Golfo de Guinea. Golfo de Guinea. Pero esto ya lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Vale, esto lo vamos a terminar ya. Vamos a pillar esto. Que nos da crecimiento de colonos global y tal. Sí. Sí, sí, sí. Nada, vamos a poner esto. Estamos con tres colonias, entiendo, ¿no? Sí, vale. Vale, eso. Si no estuvieramos con tantas colonias, pues ganaríamos... O sea, podríamos poner consejeros mejores. Pero bueno, que no estamos mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Quizá podría poner un... Mejorar un poco el de militar por tratar de subir esto antes. Lo tenemos anteriormente en el 81. Y lo bueno es que con esto no sube la capacidad de gobierno. O sea, que vamos a ganar más pasta todavía, ¿no? O sea, que está muy bien. ¡Guau! Estamos empezando el capítulo de lujo con el evento del cometa. Me encanta. Y no puedo hacer la reclamación porque no tenemos ni siquiera 25. Vale, en cuanto pillamos 25, pillamos esto. Y podemos invadir ya a Sofala, que no está liado con nadie. Excepto que está liado con Mombasa, Malindi y Antemoro. Que están bastante lejos. No deberían darnos problemas. Pero es posible que nos den problemas, así que... Veremos. ¿Quiere estas provincias? Sí o sí, tío. Es que son súper buenas. Y Antemoro molaría vasallizarle. Pero no tenemos capacidad naval ahora mismo para ir a por ellos. Y tampoco lo podríamos vasallizar de uno. ¿Cuál es Saz? Pero solamente lo necesitemos conquistar. Vamos a atacar. Tienen bastantes tropas a lo tonto, ¿eh? Pero bueno. Vamos a esperar uno del mes siguiente. Y Mombasa... Sería buen vasallo. ¿Y con quién más estaba liado? Malindi. Malindi un poco, sin más, la verdad. Pero Mombasa sí que sería buen aliado. Vamos allá. La idea es petar a estos y asediar Zimbabue en cuanto podamos. ¿Qué tecnología están estos 12, tío? Son tecnologías superiores a nosotros. Ah, no. Están en la misma realmente. Lo cual es curioso porque nosotros nos hemos esforzado bastante en estar por encima del resto tecnológicamente. Y no lo estamos consiguiendo. Se deberían pegar, ¿no? Con los rebeldes. ¿What? ¿Dónde coño van? ¿Qué? ¿What? Se van a retirar... Hasta el norte. Se van a retirar hasta aquí, tío. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Revuelta en Tete. Mira tú por dónde. Estamos de paso. Titetú. Vale, pues ahora se acaba. Este ha sido rápido. Vamos a por los de Zimbabue. Y a pelear en el norte. No nos queda otra. La unidad religiosa nos puede perjudicar, ¿eh? Bombás y Malindi. Estos son todo lo que tienen. Pues sí, se han retirado hasta allí. Van a juntar bastantes tropas, a lo tonto. A ver si acabamos. Este ha sido rápido. Ahí está, Sofala. Perfecto. Y estos se mueven. Vamos a limpiarlos. Si no, nos ahorramos problemas. Y aquí vamos a esperar a que lleguen nuestros refuerzos. Que deberíamos poder entrar. Van hacia el sur. Ok. No, van aquí. Estos son los que van hacia el sur. Se comen unos nativos. Y estos ya se pueden llegar mientras tanto. Vale, esto lo ganamos. Vale. Vale, aquí nos van ocupando cosas. Tengo general para este ejército. Bueno, tenemos algo. Vale, habrá que asediar a Mombás y a Malindi, ¿eh? Y a poder ser... Mira, aquí nos van a desembarcar estos tíos. Vale, pues venimos para el sur vosotros mejor. Vamos a rechazarlos. Que aquí debería ser un asedio. Y debería ser batalla buena para nosotros. Y a este ejército le vamos a sacar más... Más tropas, yo creo. Necesitamos más tropas para esta guerra. Vale, y estos cabrones se van a juntar con el resto. A ver, lo bueno es que Sofal está ocupada. En algún momento nos puede dar... En algún momento puede que nos dé paz. O sea, que bien. Vamos a subir esto. Mira, más capacidad de gobierno. Y podemos hacer casa de gobierno. Y estamos en 533 de 600. Nice. Y Benin pasa a ser estado. Para que hacer cores. Y Chosa nos dan aquí... Eh... Pescado. Que no es muy allá, pero bueno. Vale, pues la idea va a ser echar estos de la guerra. O sea, que vamos a priorizar ir a por Mombasa. Si nos liberan estos asedios del sur, no es demasiado grave, bajo mi punto de vista. Aunque idealmente defendemos un poco esta zona con esto, ¿sabes? A pensar que estaba aquí, luego aquí. Me había asustado. Vamos a mandar un ejército a Mombasa. Intentar echarle la guerra a Mombasa. La queremos vaselizar, ¿vale? Vale, ahí están. Deberíamos poder pelear aquí y pelear bien. Dime que no ganan el 7% grandes. Vale. Juntamos y atacamos. Espero ganar. Igual refuerzan estos tíos. Tienen bastantes tropas a lo tonto, tío. Y aquí me han... No he cogido los pedreros porque soy bobo, supongo. Pues sí, refuerzan. Espero ganar igualmente y creo que no ganamos. Vale. Bueno, no pasa nada. Recordemos las prioridades, que esa sería el Mombasa. Aquí si hacemos tiempo y deshacemos daño, está bastante bien. Hacemos algún core por ahí. Vale. Y ya llegó. Quiero priorizar las tecnologías, ¿vale? Vale, esto es lo importante. Que termine este asedio. Tenemos algún general de asedio a este. Vamos a ponérselo. Vale, y tú... No. ¿Dónde está el otro? Ah, está ahí asediando, vale. ¿Saco uno más? No quiero, tío. Mira, este está bien. Si les pillamos, aquí está muy bien. Vale, esta es la prioridad absoluta, tío. Que termine esto. Es un asedio muy pequeñito. Solo tiene mil hombres defendiendo. Si hacemos brecha, podríamos saltar. Vale. Ahora tiene que aguantar esto. Vamos a poner un edicto defensivo. Ahí no puedo porque no score. F. Vale, nos han pillado aquí. Mala suerte. Simón, va a ser muy poquita gente defendiéndola. Vale, 14%. Con suerte habríamos hecho brecha ahí. Garancia de capacidad de innovación. O ganar opinión de España. Y prestigio. Vamos a... Sé que la capacidad de innovación es importante, eh. Pero vamos a pillar eso en un momento. Vale, y aquí me están asediando el fuerte. Vamos a por ellos. Vamos a pelear ahí. Que me sigan asediando cosas por aquí. No hay problema. Y aquí no voy a juntarlos. Vale, hemos hecho brecha. Vamos a hacer un asalto. Tiene muy poquitos hombres defendiendo. Hay que aprovecharlo. Y lo hemos ganado. Perfecto. Deberíamos poder echar a Mombasa de la guerra. Le queríamos vasallizar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos vasallos tenemos? Vale, estamos bien. Mombasa vasallo. A ver si nos deja de primeras. No nos deja de primeras. Hay que alargar la guerra. Vale, estoy con el de asedio. Vale, ya hemos ganado por aquí. Perfecto. Vale. Vale, aquí podríamos forzar una batalla realmente un poco en cualquier sitio. ¿Cuándo subimos la tecnología, tío? Que esta es importante. Es un montón de fuego de artillería. La subimos en breves. Vamos a atacar aquí. No debería darle tiempo a reforzar con todo. O debería llegar tarde. O sea que deberíamos poderle hacer cupita. Mientras tanto. Así hacemos tiempo para que avance ese asedio. Le ganamos. Perfecto. Que esperamos a que se desbloquee el movimiento. Y vamos a atacarle también. Ahí está. Ahí está. Vamos a atacar. Vale, eso va avanzando. ¿Cuánta gente hay defendiendo este asedio? Muy poquitos hombres nuevamente. ¿A quién no le hemos pillado, maldita sea? Y aquí subimos la tecnología militar. Instantáneo. Mejoramos los cañones de hierro. Pero no lo voy a hacer todavía porque estamos cerca de hacer una batalla. Vale, hemos dado con todo. Perfecto. Además ganamos y ganamos bien, yo creo. Mira, más daño por fuego. Perfecto. Vamos a cambiar ahora así los cañones. Por supuesto en ofensivo. Vale, mis baseos están limpiando por aquí. Pues lo que vamos a hacer va a ser levantar asedios. Vamos a levantar asedios rápidamente. Por bajar el War Exhaustion. O aquí había pelea. No contaba con ello. La verdad. Y aquí va a haber pelea también. Va a estar avanzando. No tenemos que ir por nadie más al norte, ¿no? Es el tema. La verdad que les hemos debilitado bastante. Me aceptan el vasallaje. Vale. Vamos a ir subiéndole relaciones. Así no perdemos mucho tiempo. Que no puedo. El 8 de mayo. Y el de Killua. Vamos a meterle algún claim. Y lo vamos a quitar. Vale. Y este es el de Sofala, ¿no? Lo vamos a quitar también. Vale. Vale, ¿y tú? Te vamos a echar de la guerra. Creo que no te queremos para nada. No tiene muchas reclamaciones ni nada. Así que... Hombre, se lo podríamos dar a Mombasa igual. Vamos a darle territorios a Mombasa aquí. Está la expansión agresiva nos da un poco igual. Oh, comercio de marfil. Toma, hay un montón de reputación diplomática. No se lo puedo conceder a Mombasa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es leal o algo así? ¿Igual es por no ser leal? No creo, ¿no? Igual porque es la misma guerra. Algo de eso será, ¿no? Seguramente. Pues nada, vamos a sacarle todo el dinero que podamos. Y no nos olvidamos de esta gente. No voy a conquistarlos. Quiero conquistar aquí. Quiero dedicar nuestra puntuación a Benin o algo de esto. Así que... Vamos a... Hombre, podríamos masalizarle. Pero pasó. Vamos a romperle relaciones. Y a quitarle todo el oro que tenga. Que no es mucho. Pero es algo, ¿no? Vamos a ir mandando este ejército ya por aquí. Que va a ser nuestra siguiente ofensiva. Y así podemos dar paz a Sofala. El problema es eso que antemoro... Eh... El problema es eso que antemoro... Pues nos la... Nos va a molestar bastante, ¿no? Para que nos vamos a engañar. Vamos a por esos rebeldes. No deberíamos preocuparnos demasiado por estos asedios. 28%. No hemos hecho brecha. Si hubiéramos hecho brecha, saltaría. Y ahí cae Sofala. Está perfecto. Ahora vamos a pelear con esta gente. A ver si se le bloquea el camino. Van a long way. Vale, si les podemos pillar en Makua, por ejemplo. Ahí les pillamos. Y tecnología diplomática. Venga. Que ya casi estamos al día, chicos. Ya casi estamos al día. Vale. Aquí el tema es que... ¿Cuánto vamos a necesitar para meterle full anex? Estamos lejos, ¿no? El problema es que no tenemos capacidad... Naval como para ir a por esta gente. Entonces... Eso es un problema grande. No, o sea. Estos son barcos de transporte. Que está bien. Y estos son bribarcas. Las podemos mejorar. Vamos a mejorarlas. Vale. Pues eso. Molaría subir al menos un tier más todas las tecnologías. Y Bonai es autosuficiente. Y con esto deberíamos completar la misión del estamento. Vamos a sacar el colono de aquí. Y lo vamos a colocar... Lo ideal sería terminar de ocupar todo esto, ¿no? Aunque por aquí nos vendría bien meter alguna cosilla también. Si no, vamos a intentar evitar que se meta aquí alguien más. Y aquí hay que hacer un pequeño core. Sí, se ha metido aquí todo el mundo, ¿eh? O sea, si se ha metido, yo qué sé, solo Francia o algo así... Aún hubiera estado guay. Pero se ha metido todo el puto mundo. Descuido Benigno en Pasu. Impuestos, supongo. Importación completa de productos congoleños de calidad. Perdemos dos de mercantilismo. A cambio de ganar opinión o ganar dos de mercantilismo. Obviamente ganamos dos de mercantilismo. Podríamos pillar ideas comerciales también. Poca broma. Vale, aquí hay batalla. Aún no. Hostia. Vale, hay que limpiarle el rebelde a Samosi. Espero llegar a tiempo, tío. Espero llegar a tiempo, tío. Vale... Estoy buscando tropas enemigas. Estoy buscando tropas enemigas. Vale, y van a desembarcarme. Esto aún no me lo quieren dar. Idealmente le quitaríamos la pasta también, que es lo que tienen pasta. Espero llegar a tiempo, tío. Espero llegar a tiempo, tío. Que no acepten demandas. Ahí me atacan, parece ser. No. Se van, creo. Vale. No desembarcaran. Bueno, sí que han desembarcado, ¿no? Muy pesaditos. Te puedo dar paz blanca. No, está lejos. ¿Y tú? Coñazo de guerra, ¿eh? En verdad, tío. Qué guerra más horrible. Vale. Nueva reforma del gobierno. Cuerpo administrativo. Menos coste de consejero. Vamos a poner menos coste de consejero. A ver si lo subimos. Aquí, de hecho, voy a poner... Producción de la inflación, además. Este es el súper barato, por lo que sea. De hecho, son bastante baratos, tío. Podríamos poner uno de diplomático de nivel 2 también. Claro, estos núcleos no han terminado de hacerse, ¿no? Por esta guerra. 97. Es que no les pillamos. 96. A ver si liberando esto sube un 97. 100%. Pogos. Dame toda tu pasta. Yeah. ¿Qué tal estamos de capacidad de gobierno? No nos pasamos, de momento. Hemos terminado lo de expansión. ¿La misión esta no la hemos completado al final? Ah, falta de hacerse esta colonia. Ok. Vale. Pues vamos a trasladar nuestros ejércitos aquí. Porque vamos a hacerle una guerra a Songgai. En principio la idea es chetar a nuestros vasallos, ¿vale? No vamos a... Vale. Esto es que entra alguien a gobernar, ¿no? Ah, no. Que se nos ha muerto el rey. Bueno. A ver. Está decente este. El heredero me gustaría bastante cargármelo. Dios. ¿Qué me cuesta? 50 de prestigio. Me lo cargo. Es tremenda basura del heredero. Vale. Pues venga. Vamos a por los Songgais. Vale. Estos se han chetado ya un poquito. Vamos a mandarlos a costa de marfil. A ver si ganamos algo más de dinero. Y tenemos que poner un culto nuevo. Que va a ser... Disciplina, supongo. Vamos a poner un poquito de disciplina. Ya que vamos a ir a la guerra. Y este hay que esperar a que se haga. No voy a vender títulos. Que ya nos daría unos 800 ducados. Está muy bien. Y aquí queremos subir todo esto. ¿Puedo subir este consejero? No, porque no es de nuestra cultura. ¿Qué tal estamos culturalmente? Podemos aceptar a los Niasa. Pero nos va a costar 100 de diplomático. Que no me apetece mucho gastarlo ahora mismo. ¿Podemos cambiar este tío por uno de nivel 2? No. Y tampoco me interesa mucho ninguno de los que hay. ¿Qué cultura tiene? En Bangala. No, no voy a aceptar a esos tíos. Lo siento mucho. Vale, Songhai. ¿Qué tal estás? 32k. ¿Deberíamos ganar? Vamos a bajar el malestar. Vale, vamos a terminar pronto con una colonia. Que es esta. Están metiéndose más profundamente. Tanto España como... Como esta otra gente. Ay, no hemos matado a los locales. Se me ha olvidado. Vale. Pues igual pillamos Matt solo, ¿no? Yo creo que va a ser lo suyo. Sí, yo creo que va a ser lo suyo. 950. Sí, estamos a puntito. Vale, pues vamos a por Songhai. La idea es básicamente recuperar territorios para nuestros aliados. Estoy pensando... Borgo. Borgo lo tenemos aquí. Dagbon. Se ha pillado Dagbon mismamente. Habrá que echar a los aliados individuales. Estamos en guerra con todo esto. Wow. Vale. Pues eso. Hay que echar a los aliados individuales. Entonces, yo creo que vamos a priorizar eso. Y para ello, hay que hacer asedios. Pues Gabu, por ejemplo, es uno. Kano, Yao. Tienen muchos cañones. Nosotros tenemos menos. Vale. Vamos a empezar asediendo Yao. Y vamos a apoyar el asedio. Después iremos a por... Perdón, Kano. No puedo llegar, ¿no? Vale. Gabu. Gabu y su capital está aquí. Podemos intentar llegar. En plan Sneaky. Vamos a hacer un intento de ruseo. Eh... Eh... Tenemos líderes muy buenos, la verdad. Vale. La idea es eso. Echar rápidamente a sus aliados de la guerra. España nos pone de rivales. No es una gran señal, la verdad. Mientras si nos ocupan cosas, pues realmente no pasa mucho. No quiero matar a los rebeldes. Mierda. Bueno, nos ha salido mal esa ofensiva. Pero bueno, idealmente echaremos a Kano de la guerra pronto. Y aquí hay otros tíos. No, estos no estamos en guerra. Nos han pillado esos de Gabu. Con algo tío suficiente en Chosa. Nice. Vale, pues vamos a Mad Solo. Ahora. Ahí hay gemas que es muy bueno. Vale, mataremos nativos. Y ahí termina el asido de herrano. Perfecto. ¿Puedo llegar aquí? Sí. Eso es lo que queríamos. Vale, y a ti te voy a quedar dar paz blanca o pedirte algo de dinero. Vamos a esperar a pasar. No sea que luego no podamos volver, ¿no? Y aquí a ver por quién más podemos ir. Deberíamos ir a Porfulo, por ejemplo, ¿no? Vamos para allá. Es que nos van a pillar otra vez. Hay que pasar por ahí, sí o sí. Intiendo ir a Gabu directamente. A ver si no nos cruzamos con rebeldes esta vez. Vale, a ti te damos paz. Vale, reparaciones y todo tu dinero. Mierda, ahí estoy exiliado. Cagada. Cagada, habría que haber esperado. Seguramente estaba concediendo acceso a alguna movida. Vale, podemos mandar este ejército aquí, si no. Vale, aquí se ha independizado mal. Supongo que está bien eso, que es buena señal. Buena noticia. Vamos a poner aquí uno de nivel 1. Más disciplina. Hemos ganado una batalla por ahí, no sé cuál. Ahí. Espérate, no queremos pelear ahí. Vale, qué probabilidad hay de que esto termine rápido. Podemos hacer un asalto. Pero no quiero, tío. Quiero subir la tech. Solo me preocupa subir la tecnología en esta campaña, chicos. Están en 15 ahora, yo creo. Vale, mira. Al menos íbamos echando a la gente de la guerra y tal. Echar a fullo ya esto, si ya nos centramos a muerte en Songai. El problema es que España está muy fuerte, tío. ¿Y quién odia España? Francia. Francia debería ser nuestro colega. Malo que Francia se ha metido aquí en Fernando Po también, pero bueno. No todo nos puede salir a pedir de boca, ¿no? Se ve Gabú. Nice. Vamos aquí. Igual a ti te puedo dar ya paz. Vamos a ganar la opinión de Inglaterra. Que no nos odien demasiado. Vale. Probablemente Gabú sería buen vasallo. Dios, ya ves. Sería un pedazo de vasallo. ¿Y cómo ves lo de vasallizarte? Ni de coña, ¿no? No quiero alargar tanto la guerra. Ya lo vasallizaremos en otro momento. ¿Avasallaremos? Vasallizaremos. Existe a vasallizar, tío. En plan... ¡Oh! ¡Oh! ¡Un heredero decente! ¡Veremos qué acaba pasando con él! ¡Ojo, eh! ¡Un heredero decente! Todos estos son de Yao. Claro, es que Yao no lo hemos echado. Vale, después de echar a Full lo vamos a echar a Yao y después ya nos centramos a muerte en Songai. Pero es que aquí hay una fortaleza. Y aquí hay una fortaleza. Vale, a Tex Militar la subimos en enero. Venga, por Dios, que nos dé tiempo a ponernos al día tecnológicamente. Bien, ha sido de Yene. ¿Puedo llegar aquí? Sí, vamos aquí. No es la suda que ha sido en nuestros vasallos. Me emociona, ¿no? Pero... Estamos jugando para lo que estamos jugando, que es echar a la gente de la guerra. O sea... De hecho es que suman muchísimas tropas todos estos. Tecur, perfecto. A ver, vamos a sacarte primero. Ahí no podemos llegar. Vamos a sacar primero, que no quiero que me lo exilien. Destituimos diplomático. ¿Mombasa me ayuda? Sí, ha movido las tropas, ¿no? Me da la sensación de que las está moviendo. Bueno, al menos las ha sacado. En cualquier caso las ha sacado. Vamos a hacer cores por ahí. Vale. Echamos a Zulo. Que seguro que nos interesa. Vale. Y van a tener ya muchas menos tropas. No tienen, ¿eh? Vale, y ahora el tema de eso. Va a ser echar a Yao. Bueno, Yao en realidad nos meten muy poquitos hombres. Pero bueno. Ya digo que es lo ideal. Otra tecnología diplomática. Puedes aceptar más culturas, ¿eh? Había que aceptar culturas, tío. Tenemos poquitas. Realmente. De vuelta el nupe. Bueno, que se lo coman estos tíos. Echar a Yao realmente no es muy importante. Pero bueno. Mira, Zimbabue y Manikia son carísimos. El tema es que están muy freestyle, ¿no? Ellos en nuestro territorio, quizá. Y sin él, quizá. Guay. Nada, Yao no importa absolutamente nada. Vamos. Nobles. Que ganen los nobles nos da más igual, ¿no? Soy de Tombuctú. Su capital. ¿Cuál es su capital? Es esto, ¿no? Se la voy a asediar de gratis. El tema es que igual él me asedia mi capital, ¿no? Ahora parece que viene a defender. Sí, me está asediendo mi capital. De hecho, me la va a asediar. Eso es mucho War Exemption, ¿eh? Y aparte que es súper cara. Ahí está en peba. Me la han quitado. No. No sé, confía de no hacer la guerra de esta manera, pero igual no es lo ideal. La verdad. Igual no ha sido la mejor idea que hemos podido tener. Bueno, ahora parece que vienen a responderme. Tenemos que liberar provincias, ¿no? Tenemos mucho asediado. Y esto es para aumentar los privilegios en mi vasallo. Cosa que probablemente no nos interese mucho, ¿no? Bueno, ahí parece que vamos a tomar Yao. Salvo que vengan a defender con todo. Que están liberando. Vale, 14k. Efectivamente, están viniendo a defender con bastantes tropas. Vamos a ver si podemos pelear por aquí. Mientras terminamos de asediar Yao. Un consejero de nivel 3 al 50%. Es este, ¿no? Estoy bastante seguro que es este. ¿Cuánto vale un consejero de nivel 3? Normalmente. Ya ves, es este. Lo voy a poner. Yeah. Lo voy a poner. Vale. No sé qué hacer muy bien con estos. Creo que deberíamos ir a petar y a liberar cositas, ¿no? De hecho, seguramente liberar nuestra capital sería bastante, bastante bueno. Matar a estos rebeldes también. Vale, aquí vienen a liberar su capital. Vale. Vamos a pelear con estos. Vale, Yao. Ahora le vamos a dar paz en cuanto saquemos aquí nuestras tropas. Y subimos la tex militar. Y no nos ponemos al día todavía. F. Usar africano. Usar africano. Es que... Vale, si llegamos a ese asedio sería muy bueno. Les pillamos. Perfecto. Tiene que ir a por estos 19k. Estas... Nos ganan. Hostia. Creo que nos ganaban, ¿eh? Vale, ya te puedo dar paz, ¿no? Vale. Vale. Vale, entonces están estos tíos solos. El problema es que... Tienen bastante gente, ¿no? Y sacamos un ejército de mercenarios. No creo que nos interese, ¿no? Claro, es que idealmente me molaría mandar un ejército a liberar. O ni... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar estos 10k al sur. Y con estos 30 que nos quedamos por aquí. Vamos a ir asediando todo. Las ideas económicas también estarían muy guapas. Ole. Un estadista nivel 3. Hemos puesto un tío nivel 3. Huyan hacia el sur. Vamos a intentar pillarles. Ir asediándoles cositas. A ver dónde van también, ¿eh? Mierda, los hemos encontrado por aquí con rebeldes. Mierda, ¿dónde coño huyen? Vamos a perseguirles. Tú quédate por aquí. Esos 10k no molan. Vamos a asediarles cosas por aquí. A ver si luego se ponen a liberarlas o algo. Vale. Nos va a subir mucho el War Exhaustions si no liberamos nuestras cosas. 15k. En principio eso tienen esos 15k por aquí. Y estos no sé dónde coño van, tío. Pero nos van a joder. Voy a meter algún fuerte más. Sé que sois muy antifuertes. Pero, tío. En plan... Nos ayudarían, ¿sabes? Tener algún fuerte que otro. Es que es complicado jugar en África, tío. Por la cantidad de huecos por los que se te pueden colar, tío. Y en cuanto encuentran un hueco te empiezan a conquistar a saco, tío. Estos no sé. Es que no sé dónde coño van. Vale. Ay, ¿no he matado aquí a los indígenas? Sí. Hay 700 porque no puedo. Ah, necesito poder militar para atacar a los nativos. Ahora me doy cuenta. Podemos pillar a estos hombres. Estos 15.000 van muy enfilados. Tal vez deberíamos subir con estos. Vale. Eso es lo que quería. Que empezasen a asediar cosas por aquí. Venga, dame una buena noticia y piaza a estos cabrones, tío. ¿Qué momento se le tiran hacia el sur? Bueno, obviamente lo tiran a asediado, ¿no? Wow, han aceptado las demandas. Mi puto vasallo. Oh, les hemos pillado. Nice. Nice. Really nice. Dime que se retiran ahora hacia el norte. Dame esa buena noticia. Parece que sí, ¿no? No. Vale. Igual me vienen a por estos. Que están aquí un poco desprotegidos, la verdad. Vale. 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 ha terminado perfectísimo esto no se levanta solo como en el imperator ojalá no me mola esto en absoluto vamos a intentar llegar a esta batalla pero bueno, no tiene muy buena pinta ojo, igual ganamos oye, pues mira, ni tan mal ahí sí que perdemos sí o sí vamos a intentar retirarnos vamos a intentar retirarnos y me lo han aniquilado 7-1-1 7-1-1 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 1 y 1 vale, ojo a estos que veis aquí muy lanzados termina la tregua con bombazo ok estos van subiendo mierda que ha hecho uff espero ganar tiene muy buen general tío que cabrón tío como me la ha liado ahí en un momento vale a nivel de fuerte creo que no nos queda nada de ocupar me están liberando esto vamos a por ellos vaya bocado le vamos a meter a esta gente después de lo que nos está costando esta guerra vaya bocadito le vamos a meter qué ciudad es esta vamos a ser un poco igual joder pero la otra opción era una mierda llama a la paz esto ojo porque igual esto no lo ganamos a ver bate defensiva deberíamos estar bien deberíamos se ha sublevado a alguien aquí los nativos porque cuesta poder militar matar a los nativos no voy a matarlos a esos entonces vale ganamos y aquí ganamos esta sería bastante clave ganarla y hemos ganado vale 74% probablemente le pudiéramos pillar ya algo plan podríamos pillarle ya seguramente lo que quisiéramos ¿sabes? pero vamos a sacar más ¿no? entiendo a ver devolver centro esa mozzi ¿no? mozzi mozzi esto es lo que le podríamos quitar un 36% aquí tiene oro creo que es que el tema es que yo creo que no quiero ya medio territorio entonces quizá deberíamos conceder provincias algo así y alguna a noopi ya que se lo han currado nada porque le voy a pedir reparaciones ¿no? si esto y reparaciones creo que nos lo da pero nos lo va a dar ya os lo digo yo que nos lo va a dar nos lo va a dar porque queremos separaciones ahí está vale pues le hemos dado un bocadito está bien ¿no? vamos a juntar todas nuestras tropas intentar hacer algo ahí va me he quedado yo esta provincia lo va a hacer core espero ¿no? menos mal menos mal Inglaterra nos hace claims a ver hay que asumir que en algún momento Inglaterra nos va a atacar probablemente Inglaterra le pudiéramos ganar uno para uno no lo sé a ver con Portugal y México y Inglés que no sé cómo de fuerte ha de estar pero en principio creo que seríamos capaces de ganarle tío la 78k no es el fin del mundo obviamente me gustaría estar un poquito mejor de Tech la verdad a ver con una más yo creo que estamos al día ¿no? joder estamos en verde tío estamos de puta madre yo creo que si subimos un poco más la Tech y atacamos a a esta gente tío ganamos ¿cuánto ganamos? estamos ganando pasta y todo uff un poco lejos nos pilla esto nos pilla un poquito lejos esto la verdad claro eso va a ser un problema también para defender todo ¿no? intereses mira ahora que estamos ganando pasta vamos a pagar las deudas y con las deudas pagadas pues hostia está súper mega fuerte la música tío eso ahora vamos a pagar las deudas y después ya el dinero que generemos pues aconsejero ¿sabéis? o ejército otro grupo de ideas lo bueno es que la podemos elegir chicos a ver yo pillaría aquí sinceramente expansión y cantidad yo es lo que haría no voy a darle a nada de momento por si pensáis distinto pero yo pillaría estas dos y pagar esto son cuatro hacemos una dieta en Bapu va sin positiva de cuatro Kilwa súbdito del Congo como el loco es baseizar a Kilwa podemos hacer un par de guerras y hay que hacerle una guerra para Mombasa podemos hacerlo de Kilwa ¿sí? y nos da casus de subyugación hostia igual podemos subyugar de golpe Kilwa con esto hemos terminado en una colonia ¿no? vale y aquí hay que matar a los locales tío pero es que dado que cuesta tanto poder militar vamos a colonizar esta yo creo ¿no? sí o sea si a nivel de costa no hay nada más que proteger creo y así conectamos un poco nuestros territorios un poco digo menos sí sí ganamos ganamos perras vale pues yo integraría noob que nos la atrae un poco al pairo la verdad que nos da un poco igual ese país y haría la subyugación a Kilwa es que no sé si con el caso de subyugación es baseizable de golpe igual sí igual nos podemos comer Kilwa del tirón eso estaría muy bien y aquí pues intentar quitar todo lo que podamos a Inglaterra y tal yo creo que va a ser lo suyo vamos a atacar aquí y estos que vayan reforzando uff van duros fetichistas ah no es fetichista nuestro vasallo pues mira que convierta en el país wow duros estos rebeldes ese tío no sé muy bien por qué pero durillos tío vale pues puta Inglaterra se ha metido a fuego el cabrón la verdad que se ha metido bastante bastante a fuego vale ganamos espero sí 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 vale pues en principio siguiente capítulo va a ser la guerra a Kilwa en principio vale poquito más que decir chicos podríamos bajar un poco la inflación pero supongo que no quiero ya que en cuanto reforcemos deberíamos dar un poquito de pasta estamos también pagando corrupción por la sobreextensión estamos haciendo un core bueno pero va bajando ¿no? va bajando deberíamos pagarlo un poco pero bueno nada nos vemos por aquí chicos muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chao estáis